Seguimos en vivo, cambiamos el ángulo, nos vamos ahora a Ecuador. César García Vélez tiene noticias. Hola, gracias por el pase. Nos encontramos en la Asamblea Nacional, también para innegar en todo lo que va a ser este panorama electoral 2025, en donde de a poco ya se realizaron primarias en varios movimientos, sobre todo en los más grandes, la Revolución Ciudadana no es la excepción y se registraron algunas novedades en la conformación de Ecuador. Lo vamos a revisar a continuación con Pierina Correa, ella es asambleísta de la ERC, a pesar de que ella tenía la opción de un periodo más, no ha sido considerada para la elaboración de las listas y eso es lo que primero le quiero empezar consultando. Gracias, Pierina. Bien, su lectura al respecto de eso, porque usted es una mujer de mucha experiencia, de hecho lideró el anterior listado para poder llegar con una gran cantidad de asambleístas, ¿por qué ahora no? No es una respuesta que tengo yo, en todo caso habría que preguntarle a los integrantes del Buró, yo no participo en el análisis y el escogitamiento de los perfiles, eso lo hace el Buró Nacional y pues tampoco tenemos claridad, y digo tenemos porque le pasa también a otros compañeros asambleístas, respecto de cuáles han sido los parámetros para decidir quién va y quién no. Como efectivamente dices, yo tenía un periodo más, pero en todo caso el tema ya es definitivo, porque de acuerdo al Código de la Democracia, si no has participado en las primarias, si no fue considerado tu nombre en las primarias, no puedes ya participar en procesos siguientes. Así es que lo mío es definitivo, yo nunca me he aferrado a ninguna candidatura, creo, siempre lo he sostenido, que todos cumplimos etapas y fases, también creo, y lo he sostenido, que todos somos necesarios pero nadie es indispensable, y pues asumo que el Buró consideró que había un mejor perfil para ocupar la cabeza de la lista nacional. En todo caso, ya no hay marcha atrás, yo qué es lo que he hecho, he empezado ya a pensar a futuro y lo que siempre he dicho, porque no es la primera vez que ya no estaría en una candidatura, o sea, yo en una función, es por primera vez que estoy en función pública, por si acaso, yo antes no he sido, pero siempre he dicho que más allá del trabajo que me toca realizar, en este caso en sector público o sector privado, siempre mi trabajo será hecho de manera profesional, de manera responsable, con entrega absoluta y gestión por resultados. Entonces, con ese principio también todo mi accionar irá enfocado a fortalecer un proyecto político, social, económico, en el cual creo, el proyecto de la Revolución Ciudadana, más allá de errores o aciertos que todos los tenemos, porque al fin y al cabo somos humanos. Entonces, siempre comento positiva, siempre mirando hacia adelante y pues con el compromiso de terminar mi periodo como asambleísta en las mejores condiciones posibles. Hay una expectativa enorme dentro de mi trabajo al ser presidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia para aprobar el COPINA y la Ley de Primera Infancia. Esas son nuestras prioridades AAA y estamos avanzando muy bien en ese sentido, así es que ya tentativamente para fines de septiembre, primeros de octubre, podremos tener ya en la Asamblea Nacional el segundo y definitivo debate del COPINA y probablemente también, si aceleramos un poquito, el segundo y definitivo debate de… perdón, en los dos, definitivo debate de primera infancia también. A pesar de evidentemente ser la hermana del economista Rafael Correa, usted siempre ha sido crítica, ha mantenido sus posturas ideológicas, sus valores y esto hay que destacarlo. Y en ese sentido, ¿qué opina ahora que tiene esta libertad también de ver cuál será su futuro del binomio elegido por la Revolución Ciudadana? ¿Será permanente o usted considera que es una especie de estrategia política? ¿Pueden darse de acuerdo a las alianzas, modificaciones de otros cuadros que pueden asumir una competencia que seguramente será reñida para el 2025? Mira, al momento no hay nada escrito sobre piedra y pues cada día cambian las cosas. ¿Por qué? Porque también hay intereses políticos y de otro tipo por parte de las otras tiendas políticas. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento original y el llamado a formar un gran frente de izquierda progresiva inicialmente y después, y en eso yo coincido, ampliarlo? ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a un ciudadano común, con todo respeto, le importa un comino tostado y molido si eres de izquierda o derecha. O sea, ¿qué es lo que busca la gente? Alguien convincente, con un discurso claro, no con promesas demagógicas y no aterrizables, con una priorización que escuche sus necesidades y plantee soluciones a esas necesidades. Ahora, si bien el izquierdo es la derecha, para el ciudadano común le es indiferente. Además, a nivel mundial ya se viene viendo que ya no hay una línea tan tajante como había antes, de izquierda y derecha, y aquí no se juntan por nada del mundo agua y aceite. En Estados Unidos, republicanos y demócratas, quizás sea el ejemplo más claro, hoy están aprobando leyes en conjunto también, no artísimas, pero ya hay un avance en ese sentido. Entonces, con ese principio y una situación que vive actualmente en nuestro país, de profunda crisis en absolutamente todo ámbito, se requiere de la unidad de todo el país, más allá del sector político ideológico, que sólo lo profesamos quienes hacemos política partidista y proselitista. El resto de la ciudadanía podrá tener afinidad, pero no es la mayoría. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué pasa? Este gran frente, sí, ha habido reuniones, pero por ahí se han ido moviendo fichas. Entonces, ¿qué se dice hoy día, a fecha actual? Que una alianza sería, por ejemplo, o posiblemente, RC, Centro Democrático, RETO. Y por el otro lado, la Unión Popular, Conaye, Pachacuti, eventualmente la Izquierda Democrática y Partido Socialista. Entonces, están hablando de eso. ¿Qué dice el Código de la Democracia? Que cada movimiento político tiene que hacer sus propias primarias internas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, como RC5, ya tenemos el binomio definido. Lo propio era RETO, Centro Democrático y todas las otras organizaciones políticas que he mencionado. ¿Con quiénes finalmente se aterrice una alianza? ¿Qué pasará? Se sentarán a una mesa los que conformen la alianza, que cada uno tiene su propio binomio, ¿verdad? Y si son tres, como los que mencioné inicialmente, entonces, de esas seis personas, tres hombres y tres mujeres, por la paridad, tendrán ellos que analizar quiénes son los que integrarían, con mejores posibilidades, de ganar votos y, ergo, llegar a la presidencia de la República, de esos seis candidatos. Y así conformar el binomio presidencial definitivo al cual se sumarán todos los movimientos que hayan acordado la alianza. Cada alianza tiene su propio reglamento interno que tiene que ser registrado formalmente dentro de los plazos estipulados por el Consejo Nacional Electoral junto con la conformación de la alianza y el nombramiento del procurador, que será el vocero y el representante de la alianza que se conforme. Entonces, no sé cuáles vayan a ser esos términos porque eso lo tienen que decir ellos. Entonces, si es bueno o malo el binomio conformado por Luisa González y Diego Borja, yo creo, y tengo que decirlo, que es muy bueno, no solo bueno. Está por un lado la experiencia de Luisa, que ya ha sido funcionaria pública, que estuvo muy cerca de la presidencia de la República en el gobierno de Rafael Correa, que ha sido y es presidente nacional del movimiento, por lo tanto también tiene el conocimiento desde los territorios, tiene la experiencia, ella es abogada, tiene una maestría, tiene la experiencia en servicio público. Por otro lado está Diego Borja, un economista reconocido, exgerente del Banco Central, exministro de Economía y Finanzas. Sí, el cuestionamiento que tuvo complicaciones por ahí, unas que otras actitudes o declaraciones contrarias no solamente a Rafael Correa, sino al movimiento como tal, pero Rafael, él directamente aludido, ha salido públicamente a decir y a reconocer, no estuvo de acuerdo con las expresiones, no estuvo de acuerdo en que apoyara el 7 veces sí, porque era romper, acabar con toda la institucionalidad del país, pero no puede negar que es un excelente economista y que hoy en el estado de crisis profunda, entre otros ámbitos, el económico, en el que se encuentra nuestro país, con una deuda externa que crece cada día, sin ver reinversión en obra pública, generación de trabajo. Entonces, si él lo ha dicho de esa manera y estamos haciendo un llamado a superar el tema netamente ideológico, político y extremo, porque también hay un gran porcentaje de la ciudadanía que está harta de esta confrontación. De la polarización. Exacto, una polarización que hay encargados e interesados en profundizarla y que dicen, no, yo no quiero ser considerado correísta, pero tampoco quiero ser considerado anticorreísta, yo quiero soluciones para mi país. Entonces, puede servir para convocar a esta gran masa intermedia, a los extremistas del lado y lado, no los vas a cambiar, pero a esta gran masa de ciudadanía que busca esa coherencia, ese aterrizaje, ese reconocimiento de las necesidades y lo que hay que hacer para resolverlas. Cortita, antes de despedirnos por el tiempo, asambleísta, ¿qué opina usted, qué lectura tiene de elecciones transparentes para este 2025 con lo que está pasando en el Tribunal Contencioso Electoral? A ver, siempre genera un poquito, no voy a decir sospecha, voy a decir suspicacia, pero a eso hay que añadirle otra cosa. Tienes el Tribunal Electoral con todo lo que haya pasado, el Contencioso Electoral, que se bajaron al presidente, pero también tienes la actitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que insiste en medio proceso electoral agarrándose de un pronunciamiento del Procurador General del Estado en cambiar, todavía no se deciden si son cinco o si son dos, integrantes del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa si en este momento te cambian dos o te cambian a los cinco? Ellos tienen experiencia, tienen el conocimiento de todo lo que se ha hecho, entonces pueden afectar el desarrollo normal del proceso y eso va a generar suspicacias también. A ver, ¿y a quiénes van a representar? ¿Y por qué tanto interés? ¿Y por qué yo acabo de presentar hoy en la mañana? Una propuesta de que cuando coincida con procesos electorales la selección de nuevos integrantes del Consejo se suspenda temporalmente hasta que esté terminada la penúltima etapa, es decir, hasta que ya estén las credenciales y los funcionarios debidamente ya inamovibles con todos los procesos de impugnación y tal. Y que ahí sí, como ya quedan los informes, los análisis económicos y tal, que ahí sí puedan ser reemplazados. Y de esa manera no se entorpece y no se generan esas suspicacias. ¿Por qué tanto apuro, tanta desesperación? Por otro lado, algo importante que también presente hoy día, con la inteligencia artificial que hoy se puede prestar para cosas muy buenas, pero también para cosas muy malas, que he solicitado al Consejo Nacional Electoral que hagan una resolución en sesión de consejo para que dentro de los requisitos que se estipulan para presentar las piezas de propaganda de campaña electoral, radio, televisión, periódico, la modalidad que sea, se tenga que especificar si hubo participación, hubo utilización de inteligencia artificial o no. Ya en la campaña anterior hubo un tema con inteligencia artificial con Luisa González, que ella tuvo que sacar paralelamente el video original, pero eso es lo que queremos evitar. ¿Qué queremos garantizar en conjunto, tanto actores políticos como las instituciones, que este proceso electoral tan vital para el futuro del país sea transparente y le dé la tranquilidad a todos los que participen, más allá de que hayan ganado o no, de que fue legítimo, que fue legal, que fue auténtico y que fue democrático y en estricto respeto a la voluntad popular manifestada en urnas de manera libre? Muy gentil, gracias. Ahí tienen al asambleísta Pierina Correa con el análisis de la interna de la Revolución Ciudadana y también, por supuesto, su visión de cómo se está viendo las próximas elecciones 2025. Nos despedimos momentáneamente. Soy César García desde Quito, Ecuador. Ustedes siguen con más de The News desde Estudios.